TikTok es una de las redes sociales más populares en todo el mundo, utilizada por gente de todas las edades, pero que tiene mayor impacto en niños, niñas y adolescentes. Como ya sabemos, las redes sociales pueden ocasionar determinados peligros. En las últimas semanas se conoció un reto viral que puede llegar a causar la muerte. Es fundamental que las familias estén atentas. Conocé tres herramientas disponibles en TikTok para la seguridad de las y los usuarios. Modo restringido. El modo restringido de TikTok limita la exposición a contenido que podría ser no apto para algunas personas. Si encontrás un video que debería estar restringido, podés denunciarlo. Filtros de palabras claves. Los filtros de palabras claves permiten personalizar el contenido. Sincronización familiar. Permite a los adultos personalizar los ajustes de seguridad según sus necesidades. Se puede vincular la cuenta de TikTok a la del niño o niña a cargo y configurar opciones de control parental, incluido el tiempo de pantalla diario, la búsqueda, la visibilidad, los mensajes directos y los comentarios. Adiós. Adiós.